Me gustó ser parte de tu vida Me gustó ser dueño de tus noches Compartir contigo tu manía Me gustó que me besarás en él Me gustaron todos tus detalles Esa forma tonta en que decías Cómo tú no ibas a quererme nadie Cómo yo nací te entendería Pero no me tiembla El pulso si te veo Y me imagino ya durmiendo sola ¿Por qué no me duele este vacío que dejás En ese amanecer de largas horas? El amante amor al amigo amor Se me fue el amor, se me consumió Y yo que declaré la guerra ¿Por qué no me duele este vacío? ¿Por qué no me duele este vacío? Y te veo más guapa que hace días ¿Por qué no me duele este vacío que dejás? En ese amanecer de largas horas? 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 En ese amanecer de largas horas?